Música ¿Cómo están? Acá estamos con mi amigo Pablo Sapias Solitista, curador, conocedor de Solita Nacional, un montón Un poco, sí Un poco Empecemos con la falsa morencia Bastante, bien Sí, hemos leído un poco a lo largo de los años Entonces le pedí Que me venga a ayudar Porque nosotros hicimos Un video de Patoluzú, que debe estar por acá Por arriba de la cabeza de Pablo Pero no va a ganar, toqueteándole la cabeza Y dentro de esos Dos videos que hicimos sobre Quintero Y Patoluzú y todo eso Salió la queja De que había una cantidad impresionante De material nacional que no se conseguía Ni se reeditaba Ni se podía conseguir Porque se destruyó Se perdió La gente no lo cuidaba Y los editores los escucharon Sí, los editores La Previdencia Y vaya uno se reeditaba Sí, vaya a saber Que en ese tiempo En ese mismo video Empezaron a llover Reediciones De las cosas más variadas Sí, a partir de la reedición De Patoluzú de Asísi Es como que se abrió Una pequeña canilla Sí, sí Que bueno, Asísi mismo Sacó algunos títulos De García Ferré Sí Más interesante por el título Por ahí Que por la calidad en sí Del material que eligió publicar Pero Eso lo mostramos también En el video de Quinterno Sí Pero Después Empezó un caudal Tanto Por una parte De la Biblioteca Nacional Que hizo un trabajo Muy importante De rescate De autores Y obras De historieta antiguas Como de algunos editores Que han apostado Por reeditar material argentino Clásico, ¿no? Sí Sí, sí Pues hay una beta enorme Hay de todo De todos los géneros De todas las épocas De todas las calidades Lo que siempre se reeditó Lo único que se reeditaba Era el Eternauta Sí Tradicionalmente Uno iba a la librería Y tenía Mafalda Y el Eternauta Sí Y ahí se te acabó Sí Después se sumaron Algunos que otros gatos También ahí Que sumaron presencia El gato omnipresente Pero que bueno Que de originalidad Carece bastante Sí De importancia histórica ¿No? También Relevancia Así Bien Bueno Pero por suerte Podemos hacer un pequeño repaso En algunos de los títulos ¿No? Porque realmente son muchos Y Son muchos Y entonces Vamos a mostrar Los que nos alcanzó El presupuesto Para comprar La vamos a ser sinceros Incluso Pablo Trajo un par de cosas Que no pudimos Pablo trajo un par de cosas Que todavía no conseguimos Y Y después Lo que Nos alcanzó a comprar Pero hay cosas Que nos escapan Y nos enteramos Que salen O porque Ahora vamos a hablar de eso Salen y desaparecen Porque se venden Salen Muy chiquitas Y se vende O Bueno No lo de acuerdo Así que No es que estamos recomendando Porque nos mandaron Los editores No No Lamentablemente Me encantaría ser corrupto Y que nos manden los editores Punto del libro Y yo decir Que bueno que está Pero no Lo que vamos a mostrar Son los que Me parece Nos parece que está bueno Porque lo compramos Así que Sí Bueno A veces También uno puede Releer algo Que tenía Digamos Una idea en la cabeza Y después de 20, 30 años De volver a leerlo Descubrir que por ahí No le gusta tanto Como la primera vez O otra vez Descubrir cosas Que había dejado pasar En su momento Y con la reedición Descubrir algo Que había dejado pasar Me pasó con el de Enrique de Oletcher Cosas que Había pasado muy por arriba Deciendo la fierra Y todo eso Y la ley ahora Y dije Uh No Estaba mejor Lo que yo me acordaba Bien Bueno ¿Por dónde arrancamos? Vamos a empezar Por lo de la Biblioteca Nacional Bien Vamos a Como diría la historia Vamos a arrancar Por el principio Por el principio La Biblioteca Nacional Sacó Pongamos cuatro cosas Hay algo más No Si sacó uno de Oski Además Tenés razón Salió Sacó uno de Oski Y salió Que no es historieta Sí Pero Permiso A ver si lo tengo por acá Ya me puso a laburar Con cortes No ¿Qué cortes? ¿Querés que vean tu? Mis pompis Tú, Julio Esto también No es técnicamente Ah Bueno Esto es un catálogo Es un catálogo Es un catálogo Es una exposición Sí El catálogo Es una exposición De Fontana Rosa Hermoso Hermoso Archivos calificados Clasificados Ah, y el que compraste De Frankenstein Ah, bueno Pero ya Ahí lo vamos Mucho Lindo libro También dedicado A Claro, lo que pasa No es en sí Una reedición De No es una obra De Fontana Rosa Sino que es un catálogo Que recorre su obra De su libro Dedicado a Fontana Rosa Claro Pero con mucho Mucho, mucho chiste Mucha ilustración Mucha Sí Mostra la etapa Como para que lo vean Digamos que cuando la biblioteca Tiene una dirección Que apuesta por la Por la edición en papel La biblioteca nacional El espacio De investigación Dedicado a la historieta El archivo de la historieta De la biblioteca nacional Hace un trabajo Excelente Sí ¿No? Sí, súper recomendable Gente que trabaja Con seriedad Investigando mucho Y aportando datos exactos Habíamos ido a ver Una muestra De humor Muy linda Sí Que cerró Ahora está en la Está en la crack Ahora está en Rosario Ah, entonces es la misma Que dio por eso Es la misma Sí Bueno Bueno Aquí es que vamos a pasar Para el principio Y me fui a cualquier lado Pero ahora sí Volvamos Bueno Este es el principio Aquí la verdad De la miranesa Según las últimas Investigaciones De los especialistas Aventuras de un matrimonio Sin bautizar De Oscar Soldati Es la primera historieta Hecha en Argentina Por un argentino Porque hubo otras historietas Anteriores Pero Los artistas Que publicaban acá Eran Españoles O franceses Digamos ¿No? Este Y esta historieta Que se llama Aventuras de un matrimonio Sin bautizar Porque empiezan Los personajes No tienen nombre Tenía la revista PBT Por eso no Eran Sin bautizar Aquí tenemos Una pequeña muestra De cómo es esto Vení Vení Firmar Un poquito Por dentro Y hay una Una encuesta popular Que se hizo En la revista PBT Para elegirles El nombre A estos personajes Ah ¿No? Y resultaron Elegidos Los nombres De Don Tallarín Y Doña Tortuga Si finalmente Los bautizan ¿No? A los personajes Claro Y después de un tiempo El autor Teniendo estos Exitosos personajes Hizo algo que Ya no hacen más Los dibujantes Ni los editores Es que como se cansó Dijo bueno Ahora vamos a matar A los personajes Se tienen que acabar Ya está Cumplieron su ciclo Y se acaban No es como Batman O Superman Que Vamos a seguir Digamos Ha muerto el autor Y la editorial Contrata a otros artistas Y despide gente Y los vuelve a contratar A otros ¿No? Y así Y los personajes Se reciclan Y se reciclan Durante décadas Y décadas ¿No? La cuestión es que El autor El señor Soldati Decidió Eliminar a sus personajes Que dejen de salir Pero para eso Organizó otro concurso No para poner desnombres Sino para ver Cómo tenían que morir Cómo tenían que morir Los personajes Y aquí este libro Además reproduce Muchas cartas de lectores Este Esto es lo más lindo Que viene también Lo de la esperanza Y también lo vamos a ver Acá tenemos Fíjense Aquí les mostramos A la gente Y acá mostramos Más claramente ¿Cuándo y cómo Deben morir Don Tallarín Y Doña Tortuga? ¿No? Entonces la gente Da ideas bastante espantosas También Son de terribles De cómo tenían Que morir Dos personajes ¿Esto qué año es? Y 1916 19 Por ahí Ahora no recuerdo Exactamente la fecha Bien principio Del siglo Sí Del siglo XX Del siglo pasado Sí Bien principio Del siglo pasado Dolor país Vos Eso Yo no soy joven No Ese siglo En el que nacimos Creo que me no me siento 16 Si no me acuerdo Más de ahora Tendríamos que buscar El dato más exacto Dentro del libro Y no tenemos tiempo para eso Pero pueden googlearlo Saben que Es más Pueden incluso hacer algo más Pueden ir a la Biblioteca Nacional Y comprar el libro Y comprarlo Aunque este Yo no lo encontré No sé si ya Ya no les quedó Y ya tiene un par de añitos Largos Así que este Puede ser que se haya agotado Los que sí están todavía Son los que vamos a ver ahora Bien Vamos a ver Las aventuras del negro Raúl Bien De Arturo Lanteri Tengamos en cuenta Que Arturo Lanteri Fue uno de los grandes artistas De la historia argentina De comienzos del siglo XX Muy importante Fue uno de los dos maestros De Dante Quinterno En el que era de Paturuzú Claro Y después además Lanteri tuvo una carrera Como autor cinematográfico Como director Así que este Bueno Una persona importante Dentro de la cultura Sí En Revista El Hogar En Revista El Hogar Que íbamos a mostrar un poquito Y hablemos un poco De la importancia De este tipo de reediciones ¿No? Sí Porque Bueno Como decíamos Un poco en chiste al principio ¿No? Lo único que se reeditaba Era el Eternauta Claro ¿No? Y El Eternauta Es un historieta De 1957 ¿No? El 59 Y Y Cualquier historieta anterior Que no fue reeditada Ha quedado Como en el limbo Del pasado Perdida Perdida Por ahí simplemente Está mencionada Y son unas líneas En los pocos libros De De historia De la historieta argentina ¿No? Y es muy difícil Y es muy difícil De conseguir Durante años A mí Yo recuerdo En la historia De la historieta De Trillo y Sacomano Que salía en la revista Titbeast De la historia De la columba Que después Eso se adaptó Para hacer un libro El famoso libro De Trillo y Sacomano De la historia Argentina Y ahí había Un dibujito Reproducido Nada más De Lanteri Que era El dibujo Del negro Raúl Con una guitarra Y yo lo único Que conocía Del personaje Era esa imagen Claro ¿No? Porque no tenía acceso A una revista El hogar De 1916 O 17 Y Nunca Me crucé con una ¿No? Buscando Digamos En Parque Río de Avia En otros lugares No lo encontraba Y Y era Digamos Uno sabía Que eso existía Digamos De la importancia Del autor Y todo Pero No accedía al material No había forma ¿No? Entonces que la biblioteca Rescate este material Que pueda volver a la luz Y que Tanto los lectores Como los propios artistas Podamos Acceder a este material Y conocer la obra De autores antiguos ¿No? Sí Me parece súper importante No, sobre todo Porque viendo estas páginas Uno se da cuenta De que no es una cuestión Nostálgica Sino que la obra De Lanteri Vale por sí Sí, esto es hermoso ¿No? Tiene un dibujo precioso Es una narrativa Hermosa Podríamos decir que Que no utiliza el globo En este caso Después posteriormente Va a empezar a utilizar Carlo Lanteri ¿No? Claro Pero todavía venía Con la mochila De la historieta europea Que era la La que se había sentado Con Con la escuela De De PBT Y de Ay, la otra gran revista Que primero salió Que sigue saliendo Hoy en día En una de sus nuevas etapas Caras y caretas Caras y caretas Caras y caretas Estaban, no sé Mayol y otros dibujantes Eran todos españoles Redondo Y la verdad Que poder acceder A la obra de Lanteri Es maravilloso Ahora parte De la obra de Lanteri ¿No? Claro, claro Ahora hablando Más particularmente De este libro Que se consigue Buen precio Me encantó esto Notas de lectura Tiene notas de cada tira ¿Por qué? Porque cambió tanto El slang Que vamos a decirlo en inglés El El lufardo El lufardo Sí, el lenguaje Porque el lufardo Es uno de los lenguajes El lenguaje cotidiano Cambió tanto Y las referencias Que Se tomaron la moneta Para que entiendan La tira De qué están hablando Cada una tiene su Y esto es hermoso Mirá La cantidad Aparte Es un libro de historia Que a mí me encanta Lo digo Con el mejor De los De los sentidos Toda la cantidad De datos Que mostré al principio La tapa del hogar Ilustrada por Lanterio Por Lanterio Sí Entonces el dibujo Esto es hermoso Todo esto Son todas cosas Sextas Hasta el tango Sí El tango El negro Raúl El negro Raúl Recordemos Que era Un personaje real Esta historieta Está basada En un personaje real Que lo nombra Mucha gente Hasta Hasta Vio y Cazares Lo nombra En esas memorias También Era un Obviamente Era negro Pero era como La mascota De los chicos Bien de la alta sociedad Entonces se cuentan Anécdotas De que de golpe Lo encerraban En el baúl del auto Se lo llevaban A muerder plata Lo sacaban Lo tiraban ahí Y se volvían Digamos Era como el personaje Que tenía el acceso A las fiestas De la alta sociedad Pero que nunca Iba a ser parte De la alta sociedad Claro Por su condición Este De no formar Parte de esa elite Económica Esa segregación Natural Pero bueno Lo tenían para el cachetazo Este buen hombre Y bueno Lanteri lo toma Como personaje De historietas Y Sí, sí Bill Cazares En su autografía En un pequeño apartado Me acuerdo Me sorprendió Encontrarlo Leyéndolo Que decía Que de golpe O sea Un apunto de un día Decían Martes 27 de agosto Entonces decía De golpe Me acabo de dar cuenta Que el negro Raúl Nunca me conocía Ni sabía quién era yo Claro Porque el tipo Se lo cruzaba por la calle Era un tipo Que siempre Deía estar por Barrio Norte En las zonas de Buenos Aires En las confiterías En los bares Claro Se cruzaba y saludaba A todo el mundo Porque era como Un personaje público Cosas extras De libros Comentarios Y todo O sea Esto Esto me encantó El aviso Del nacimiento De una nación En el cine De la ópera De Griffith El estreno Costó 500 mil dólares 18 mil personas 3 mil caballos 8 meses de trabajo Esos números Que ahora Estamos maravillas Del mundo Esta es la La que viene El Kukus Klan A salvar Sí Sonar de los indios Sí Terrible Este tipo de publicidad Después la va a tomar En broma A Gossini Y Ugarzo En la etapa De Astérix Y Cleopatra Sí Buenísimo Y después Esto todavía Se consigue Seguro Esto incluso Lo vi en otros lados Del libro No solo La Y tuvo alguna Peleña distribución En biblioteca Este ya me costó Más Desde que Estuve a comprar En biblioteca nacional Sí Bueno Esto es una obra Imprescindible Yo lo estoy leyendo A poco Nunca lo leí Nunca lo había leído Completo Claro Yo también Don Pascual De Roberto Bataglia Esta historieta Apareció semanalmente En la revista Patorucito Somos uno En la Patorucito semanal Desde 1945 Hasta 1962 Claro No Aquí reproduce Completa Toda la Sí Esto es Toda la obra Bataglia En Patorucito Pero bueno Yo nunca tuve Digamos El mismo problema Que me pasaba Para ver la obra De Lanteri Yo nunca tuve Una colección De Patorucito No Claro Y las veces Que he visto Una colección Ahí Creo que la única vez Estaba Miles de dólares Pedían por esa colección Por lo cual Nunca la compré 10 números sueltos De casualidad Claro Yo también Tengo algunos números De Patorucito Encontrados A lo largo de los años Pero bueno Acceder a la obra De Bataglia También era muy difícil Tuvo algunas Redicciones muy chiquitas Muy parciales A lo largo de los años En las distintas Publicaciones De La Urraca En algún suplemento De la revista Fierro De la primera época O En algunas páginas También de Fierro De la segunda época ¿No? Porque Tanto Sasturain Como Hay como El fundador De la revista Humor Andrés Cassioli Admiraban a Bataglia Siempre lo podían Metían algo Subrepticiamente En sus publicaciones Y realmente Don Pascual Es una historieta De humor Muy divertida Con un estilo De humor Super clásico Y al mismo tiempo Muy moderno Si vemos A mí una de las cosas Que me resulta Muy atractivo De la historieta Argentina antigua La que no es Digamos entre comillas Seria La historieta humorística La escuela Que podríamos poner Tanto a Paturuzú Como a Divito Como a Taglia Como a Ferro Es que Artísticamente Envejeció Muchísimo menos Y narrativamente Que por ahí La historieta seria Sí, sí Es cierto Porque si uno Se remonta A historietas Como Vito Nervio O como Pensemos Por ejemplo En la de Salinas Hernán del Corsario Claro ¿No? Si bien Artísticamente En cuanto a los dibujos Siguen siendo maravillosas Por ahí Narrativamente Han envejecido ¿No? Claro Pero en general Los grandes autores De la historieta humorística Argentina Siguen siendo Completamente vigentes Y muy fácil Y entretenidos De leer Al día de hoy Sí Así que Si tienen la posibilidad De hacerse con estos libros Yo no lo dudaría Acérquense a la Bataglia Que no se van a Arrepentir Entonces es el número uno ¿Eh? Patorucito Una revista semanal Era una joya De octubre de 1945 La cantidad de cosas Que traía esta revista De cosas buenas Sí, sí Todo cambió en octubre del 45 Cuando aparece Patorucito Sí Y otras cosas más Y otras cositas Patorucito Y aquí unas cositas más Sí Bien, bueno Son dos tomasos realmente Que editó la Biblia de la Nacional Hay un libro Que no tenemos acá Pero del que podemos hablar un poquito Dale Que es un libro de ediciones de la Flor Que se llama La historieta salvaje De José María Gutiérrez Y Judith Goziol Que hicieron una recopilación Una antología De distintos autores De historieta argentina Creo que entre 1905 1910 Hasta 1929 O 28 Hasta la aparición de Paturuzú Claro O sea Anteriores a Paturuzú Y ahí tenemos algunas páginas Del Negro Raúl Y tenemos algunas páginas De Matrimonio Sin Bautizar Ese libro se sigue consiguiendo todavía En las librerías Bien Para lo que es Un libro de tapa dura Con muy lindo papel Muy buena impresión Lindas reproducciones Es muy barato Está muy en precio Al lado de lo que es Un libro importado De similares características Que puede salir el triple Claro Así que realmente Ese libro también Si uno quiere meterse Un poco también En lo que fueron Las primeras décadas De la historieta argentina Ese libro es fundamental Porque A diferencia de otros De otros libros O enciclopedias No hay enciclopedias Pero digamos Libros ensayos Sobre la historieta argentina Los primeros años De la historieta argentina Que normalmente Tienen mucho texto Sobre los autores Y algunos dibujos Reproduciendo como muestra Este libro Invierte la ecuación Selecciona 8, 10, 15 páginas Seguidas De un mismo autor En varios números De una revista Porque por ahí publicaba Una revista Una página semanal En cada revista Entonces Pueden 8, 10 Semanas Continuadas Para que uno pueda Tener la experiencia De la lectura ¿No? Y entonces Reproduce muchos autores Y mucho material Para leer Claro Entonces es una manera Excelente De ver Cómo eran realmente Esas historietas Sí Eso es Impagable Ahora Después de esto No estamos haciendo Un orden cronológico Empezamos así Pero después vendría Seguís buscando cosas Que no preparaste Mal ahí Yo lo preparé Porque Esto lo mostramos Ya en el video De Patrusu Pero ya que estamos Ya que estamos En la repentización Claro Esto es Como una improvisación Un show de improv Como dicen A ver A ver A ver Después viene la parte Del pastelazo en la cara Claro En cualquier momento Y después Es el show De striptease De Fernando Se van a aburrir Esto ya lo mostramos En el video De Patrusu Pero Está Esto que es hermoso Que sacó La literaria de la Sisi Que Esto lo Lo armaste vos Sí Lo rearmé A partir de mi colección Personal de Patrusu Digamos O sea Para tener este libro Hoy que este libro exista Digamos Hubo que juntar Durante muchos años Revistas antiguas Escanear todo el material Restaurarlo Buscar información Además del libro Trae Toda una Digamos aquí Información Este Reportaje de época ¿No? Un trabajo de investigación Este Y Que también Este Lleva mucho tiempo De recolectar material Y de hablar también Con varios coleccionistas ¿No? Porque Es difícil que una sola persona Tenga Todo este material Pero bueno Sí Son muchos años De preparación De esto Para que exista ¿No? Esto salió ya hace Cuatro, cinco años Sí Pero todavía se consigue Si lo buscan Todavía se consigue Sí Hay números ejemplares Estoy dando Lástima que Eran cuatro Eran cuatro El último libro Todavía está Inconcluso Sí El libro está terminado Pero está inédito Claro También salió El uno de Patrusito Que era justo La Patrusito La Patrusito semanal Traía dos páginas A color en el medio Sí Patrusito Que eso se recopiló acá Y también sacaron Ya que está mostrando Salió el uno De Larguerucho Que recopilan Las revistas De los años 70 Claro Los primeros números De los años 70 De Higitus Y de Larguerucho Aquí como complemento Personal Y satisfacción Ególatra casi Yo puedo decir Que este dibujo De Higitus Lo hice yo Ah Creo Hacer este dibujo Y que salga en este libro Creo que Al niño que fui Que dibujaba Desde el jardín de infantes A Higitus En cualquier hoja de papel Que se cruzaba Haberlo hecho Publicado Digamos Como contratapa del libro Me llenó Una completa satisfacción Sí Lástima que Se cortó La agarró La pandemia No, antes La agarró La devaluación De la época de Macri Del 2018 Claro Esa crisis económica Ese corte económico Les aumentó El precio del papel Y del dólar Y le disparó Los costos Y se puso Todo en stand-by Y cuando parecía Que iba a retomar La cosa Vino la pandemia Claro O sea Tuvo como ese Higitus Del 2019 Y se suponía Que iba a retomarse Para la feria del libro En 2020 Y no Y ahí quedó Desgraciadamente Y ahora pasamos A cosas Más modernas Pero relacionado Con esto Había anunciado Otro libro más Que era De Don Nicola Sí Claro Que nunca salió Así Efectivamente Pero salió Salió En otros términos Y en otras condiciones Y en otro momento Sí Mutó 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 Y Encanchamos Con este Este salió Hara Un mes Más o menos Sí, sí, un mes Del mes pasado Apareció Un libro Hermoso Muy bien hecho Deux Con El Cometillo De Don Nicola Una selección de historias Del Cometillo De Don Nicola Esto Me sorprendió A un nivel No lo puedo creer Primero Porque Lo comprabas ¿Eh? Vos lo leías Yo lo leía Obviamente Como no iba a leer El Cometillo de Nicola De chicos Sí Sí Salía Leía Patruzú Patruzito Y Cometillo de Nicola Y a Faracio Y todas Todas las que salía Todo lo que sabía Leía Pero Me sorprendió Porque no me lo esperaba Y no sé si sabés Más o menos Un poquito Porque Lo contamos Y me sorprendió Venimos a ver Bueno Bueno Esto Lo mismo Que Por ahí El proyecto De Patruzú ¿No? Es un proyecto Que llevaron adelante Varios coleccionistas Claro Que fueron Juntándose Y juntando el material ¿No? Que Como grupo De coleccionistas Su primera ambición Fue Recuperar las páginas De la revista Aquí está Ah ¿No? Donde salió Publicado originalmente El personaje Y bueno Y fueron armando Como una ronda de figuritas Entre todos ¿No? Que yo pongo Yo tengo esta Yo tengo esta otra ¿No? Hasta que al final Lograron completar El material Y a partir de eso Surgió la idea De Publicar el libro Claro ¿No? Y hace unos años Estaba la posibilidad De hacerlo con Assisi Pero bueno Assisi se retrajo Paró estas colecciones Claro Y Deux Tomó la aposta Claro Como editorial El editorial De Pablo Munoz Que viene haciendo Un trabajo Bastante interesante En los últimos años De rescate De todo este material Claro De distintos tipos De materiales ¿No? A mí lo primero Que me llamó la atención Es que es El tipo de diagramación De Muy parecida A los libros de Assisi Incluso poner los números Acá Entonces digo ¿Es el mismo de Assisi? ¿Es otra cosa? ¿Es el mismo trabajo? ¿Es el mismo trabajo Que hubiera sido? El diseñador Que armó esto Fue el mismo Que armó Si no me equivoco Los de Hitus Y el Arguerucho Y el de Patrucito Sí Así que bueno Fue una alegría Que yo pensé Que estaba suspendido Para siempre Levantarlo Sí bueno Torino Al igual que Lanteri Digamos Al igual que Divito Al igual que Ferro Al igual que Bueno Que el mismo Quinterno Que todavía No hemos podido terminar De republicar Su obra Hecha por su propia mano ¿No? Porque Ahora hay reediciones A color Que están sacando Sí En formato álbum De 2028 Pero es el material Hecho por el estudio Digamos No por Quinterno Dibujando Claro En todo caso Quinterno corrige eso ¿No? Sí Pero bueno Tanto como de Quinterno Divito No sé León Poch No sé Hay muchos Autores Que necesitan Un buen libro Un buen libro O sea Uno dice ¿Cómo puede no haber Un libro de Divito? ¿No? O sigamos más atrás todavía Hay un caso paradigmático Muy interesante El único dibujante Gráfico Que tiene Una calle Aquí en Buenos Aires En Barracas Que es Dios Genestaborda Ah El Monotaborda Claro El Monotaborda Dibujaba las tapas De crítica Del diario crítica En los años 20 Y era muy popular Su estilo de personajes Que al personajito Al característico De cada dibujante Se le llamaban monos ¿No? Y a Taborda Le hacían el mono Claro ¿No? Y entonces Los monitos Era el estilo De personajes Que dibujaba Cada dibujante ¿No? Él era el Monotaborda Que también fue Maestro de Quinterno En crítica Él es el que Lo lleva a crítica Pero era Súper popular Cuando Cuando muere Gardel En 1935 Unos años después Las crónicas O sea Fue un Un acontecimiento Popular Llega el cuerpo De Colombia Va la gente A recibirlo Multitudes Que lo van a esperar Al cementerio Y las crónicas Policiales Decían No se veía Un velatorio Multitudinario Así Desde que falleció Dios en esta borda Entonces Lo que vemos A través de eso Es que Tuvo Digamos Una despedida Popular Claro Como los grandes Artistas ¿No? Y no hay un libro De él No hay nada Digo O sea Si yo quiero acceder A la obra de Dios En esta borda Y busco Voy a encontrar Unos dibujos Muy mal reproducidos Levantados de internet Algunas fotitos De alguna Una imagen Una biblioteca grande Buscar un diario Sí, claro No se queda otra Pero no hay otra manera De acceder a la obra De un artista Que era Absolutamente popular ¿No? Porque digamos Si alguien tiene una despedida Que la gente sale masivamente A la calle A despedirlo ¿No? Argentina es un país Muy ingrato En ese sentido ¿No? Y falto de memoria En ese sentido Y en muchos otros En muchos otros Pero Casi, casi No tienes falta de memoria Tienes un ensayo Absolutamente Sí Es más grave Que falta de memoria Total Pero bueno Sí Por suerte Hoy en día Digamos que no teníamos Hace 10 años atrás Tenemos toda esta pequeña Pila de libros Rescatando del olvido Y acercándonos La obra de estos artistas ¿No? Lleva mucho trabajo Es un esfuerzo muy grande Y en las condiciones Que estamos en Argentina En los últimos años También es un esfuerzo económico Sí Muy fuerte ¿No? O sea que Hay que agradecerle Tanto a la Biblioteca Nacional Con su política Como A las editoriales Que se animan A reeditar estos materiales ¿No? Porque no es fácil Y no es barato tampoco ¿No? Entonces es Es casi una botella Es casi una botella del mar ¿No? Esperando Sí Que del otro lado Alguien recoja el guante Y compre el libro Y eso te permita Seguir rescatando estos materiales Yo lo que estoy notando Que trabaja mucho Especialmente Creo que Deux Trabaja mucho Con pre-order Sí Calcula más o menos Por lo que ven De pre-order Un poquito más Sí Entonces no te notas De la pre-order O no la agarraste La semana que salió Y no lo ves más Del libro Y salvo Muy pocos casos Que ha habido Alguna reedición Pero en general Sí Cuando se agotan Se agotan Sí 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 Hay que estar Muy atento con eso Creo que económicamente Debe ser la única forma Que lo pueden estar buscando Seguramente Pero bueno Debe dar los números así No bueno Probablemente Este don Nicola Es Este A mí me encantó Una aparición muy importante Sobre todo porque Estamos acostumbrados Más que nada A la reedición De las historietas Más bien serias ¿No? Claro Y de algunos pocos artistas ¿No? Que han sido en general Bien tratados Con algunas reediciones O con algunos libros Puntuales ¿No? Claro Uno piensa por ahí En la obra de Oestergel En Brecha Padre En Solano López ¿No? Que en general Su obra siempre De una manera o de otra Cada tanto se ha reeditado ¿No? Sobre todo con obras Tan extensas Pero de golpe Cada tanto sale Un libro nuevo Reeditando O republicando Un libro Que ya estaba Descatalogado Desde hace unos años Pero De Torino Es el primer libro Que aparece Sí Es una locura La producción que tiene La calidad de la producción Es una locura Claro Si pensamos que eran Artistas que en los años 60 y 70 Tiraban cientos de miles de ejemplares Claro Tenían muchísimos lectores ¿No? Bueno En algún lado quedaron esos lectores Claro No es que fueron pasando al olvido No Y desaparecieron Estamos Todavía estamos Claro Aprovechen que todavía estamos Claro Pero hay algo también interesante Para discutir en los rescates editoriales Que es la política editorial De rescate de estas obras artísticas Porque en otros lugares Cimentaron la industria del libro Y los personajes se hicieron populares A través de la edición de los libros Claro Concretamente en Europa La aparición del libro álbum Ya acompañaba las primeras ediciones De los artistas O sea El primer álbum de Tintín Es de 1930 Cuando La primera aventura de Tintín Es de 1929 Es decir Que la historieta terminó Y cuando estaba dibujando la segunda O empezando la tercera El primer álbum Ya estaba en la calle ¿No? Y casi si era después Siguen saliendo Claro Porque en la medida que Las colecciones se iban ampliando Y iban siguiendo los libros Y la gente iba armando Las colecciones de libros Claro Entonces el libro Es algo que perdura mucho más Aquí hemos tenido La industria de la revista Y la revista es algo Que perdura una semana 15 días O más en el quiosco Hasta que sale el próximo Claro Y yo creo que Los editores Estaban tan entusiasmados Con cifras de 100.000 ejemplares 200.000 ejemplares Que por ahí pensaban Que sacar un libro Les iba a competir Contra su mismo producto ¿No? No hay una explicación única ¿No? O por pereza Simplemente Si estoy fantástico Vendiendo todo esto Con revistas ¿Para qué me voy a meter A distribuir libros O peor todavía Capaz no darle importancia Claro Si Esto no tiene importancia Que le van a utilizar Lo veremos ahora Y de hecho Si vemos los personajes Más populares Un poco como decíamos También en el chiste Al principio Mafalda y el Eternauta Son los que Se reeditan Y siempre están En las librerías Desde 50 años Sí Entonces también También en la medida Que existe el libro Y el libro Esté en la librería Va a estar a disposición De la gente Esa fue una de las cosas Que yo le dije a Quinterno A la familia Quinterno Cuando fui con el proyecto De reeditar Paturuzú Les dije En la medida Que el público Vaya a la librería Y tenga un libro De Paturuzú Va a poder elegirlo Pero en la medida Que vaya Y no hay un libro De Paturuzú No lo va a comprar No existe Se va a olvidar Porque todo se olvida Claro Pero en la medida Que existe Y que esté ahí La gente va a tener La opción de elegir De llevarse a su casa Y seguir ganando Nuevos lectores Exacto Y si eso Que decís Del concepto Aparte Porque el concepto De lo que se publica En la revista Lo que se publica En el diario Es la inmediatez Claro El libro no Por supuesto Por el contrario Es La perdurabilidad El trascender Absolutamente Sí, sí Bueno, de hecho No lo traje Porque es un No es una reedición Pero tengo Los dos libros Que sacó Lino Palacio De Don Fulgencio Claro Que son de 1940 Si no me acuerdo mal Hay uno por ahí Principio de la Cabe 40 Yo no tengo Ningún recorte De diario Donde salió Don Fulgencio Claro Pero conseguí En algún momento Los libros ¿No? Y ojalá Estuvieran reeditados Esos mismos libros Igual Don Fulgencio Salía en las infantiles ¿No? En alguna de las infantiles Llegó a salir Hasta en Antiojito Sí Yo lo conozco En los diarios Hasta Iba a decir Hace poco Hasta los años 80 Hasta que vivió Hace poco Hace 40 años Pero yo me acuerdo De Antiojito Yo lo tengo De Antiojito No, yo me acuerdo De los diarios No, escuchen Claro Pero en la medida Que existe el libro ¿No? El libro Tiene una Una supervivencia Superior A la revista Ahora, en este momento Esto ya lo hablamos En el otro video Sí En este momento Que estamos en un momento De malaria Absoluta y total Aunque no lo reconozca Porque hay cosas Más importantes Como la vida íntima De expresidente En el video anterior Seguramente Teníamos una visión Por ahí Decíamos lo mismo Pero era un poco Más esperanzador Sí Ahora no Ahora no Ahora Muchachos Tenemos por lo menos Tres años De ajuste constante Vamos a asumirlo Puedes estar a favor Puedes estar en contra No hablemos de eso Para no pelear No, es que desgraciadamente La realidad es que Tenemos tres años De ajuste por delante Sin parar Entonces ¿No es un gran momento Para, por ejemplo Volver a registrar Pato los Zú En el formato original De las revistas De los 50 De los 60 En edición barata En edición barata Que es una tapita A color Una revistita así En papel Medio choto Lo que pasa también Hacerme faccibles Desde Pato los Zú Uno en adelante ¿Cuánto puede salir eso? ¿No? Porque ahora Ahora Este libro Hoy es hermosísimo Pero hoy Debe ser complicadísimo Por lo mandar Sí Complicadísimo Pero una revistita Una faccimil De una Pato los Zú Sí Que se puede vender A 500 mangos Un dudo Mil pone Mil, mil Que es un chicle Menos de una fajor ¿No es el momento De sacar eso? La cuestión sería Junto con un editor Sacar cuentas ¿Por qué? Porque uno cuando vende Digamos Si vos vendes un alfajor ¿No? Digamos Tenés distintas opciones Tenés un alfajor barato Podés sacar un alfajor premium Digamos Con lo cual Podés sacar un alfajor barato Un alfajor caro ¿No? La pregunta es Si La gente Que Supuestamente Accedería A una revista barata Es la misma gente Que puede pagar Una revista cara Y no Yo creo que no Claro Pero yo digo Hay un mercado de interés Eso son condiciones normales Claro En este momento Nadie puede acceder A una adquisición cara Sí Claro Está bien Pero digamos Por ahí gastarse Dos mil Tres mil pesos En una revista Sí Hay gente Que no le sobra nada Y al que le sobra Por ahí le da lo mismo Gastarse cinco mil Y me dice mejor Es que pensarlo Sí Puede ser Pero yo pienso Pienso en cómo eran las cosas Cuando éramos chicos Sí Ibas al kiosk Y te comprabas una revista barata Una Patronusú Una Fananza Incluso una columna Que no eran revistas caras Sí Papel negro Papel choto Igual pensemos Mirá Y perdóname Y encima ya tenés pago el material No es que le tenés que pagar Ni siquiera al artista Sí Está bien Bueno Pero igual Si observamos los precios Si observamos los precios Mirá Agarremos alguno de estos libritos Este Este por ejemplo No No, no, no Mirá Los que tenés ahí Los de Doello O el de Este vamos a mostrar Este Este otro que vamos a mostrar Ahora salió Ahora hermoso Claro De Sector Empezaron a sacarlo Claro Bien Acá tenemos una edición Que acaba de sacarse Sector 2814 La librería Una hermosa puesta editorial Junto con Javier Doello El editor Ahora bien Este libro ¿Tenés idea del precio? ¿Cuánto está este libro? ¿Cuánto está este libro? ¿Cuánto está este libro? Papel obra Tapa blanda Alrededor de 15.000 pesos ¿No? Es decir Que en verdad El costo de hacer Esto mismo Apaisado Una revista tipo Pato Luzú A este tamaño Te saldría exactamente lo mismo Digamos No sería más barato Ah Digamos Esas revistas Eran baratas ¿Por qué? Porque tiraban 100.000 ejemplares Entonces el costo Por unidad Era mucho menor Claro Ahora no estás vendiendo 100.000 ejemplares Digamos Si pensás sacar en un libro 100.000 ejemplares Tal vez te sobren 98.900 98.000 ¿No? Sí Estamos hablando De tiradas de menos de 1.000 ejemplares ¿No? Casi Yo me acuerdo Y no solo en Argentina Claro Estamos hablando de cosas Que suceden también en España O en Estados Unidos Que son ediciones De golpe de 1.500 ejemplares Yo me acuerdo Cuando yo era chico Que había de todo Había de todo Sí No eran revistas Ni caras de producir Ni caras para el público Se vendían mucho Mucho Porque eran baratas Estaban de acceso De todo el mundo Claro Columba vendía Miles y miles Estaban de acceso A la clase trabajadora Sí Pero el papel era más barato Y las pintas eran más baratas Exacto Y tenías posibilidad De vender más Y aparte hay otra cosa Que es algo Que están pasando por acto La existencia interna Bueno Bueno, sí En aquella época También competías Con la televisión Y la radio Por ejemplo Hay muchos artistas Que publican su material Directamente en internet Sí, bueno Es otro costo Porque uno puede Publicar una imagen a color Con un costo Prácticamente cero Se autopublica Aparte Ahí ya estamos hablando De otra cosa Que ya no supera totalmente Pero sí Te entiendo Tiene que ver Pero estamos hablando Ahora más de reedición De rescate De rescate en papel En papel Sí, porque de hecho Si uno busca Hay muchísimos material Antiguos Que no está reeditado En papel Pero que está Escanado Pero no me gusta leer Las tengo por decir Bueno, estar ahí Sí Pero Claro, bueno Si buscas Pero en papel Claro, bueno Pero ese concepto Digamos Si quisieramos sacar Una revista mensual Más o menos Con esas características No te va a bajar De 10.000 pesos Claro No lo había pensado así He pensado Bueno, barato Sacás barato Que sea barato Y que le llegue a todo el mundo En un momento que Lo único que se puede Permitir a la gente Es acordar Pero es que además También hay otro problema Que yo lo he visto No voy a decir dónde Pero no importa Es fuente de fidedigna Ajá Un editor que quería vender Un producto muy barato Y la distribuidora le decía No, no quiero ese precio Porque yo tengo El 50% Del precio de tapa Si vos lo vendés A 50 pesos Yo me quedo con 25 Y a mí no me sirve Claro Yo necesito que lo vendas A 50 pesos A 2.000 Para yo quedarme con 1.000 ¿No? Entonces este Mira El tema de la distribución También es otro factor importante Digamos No es solo la La publicación El papel El libro Para sí Sí, sí, hay muchas trabas Muchas más Y no es lo mismo Una distribución Pequeña En librerías especializadas Que En todos los que ojo Claro O una edición Para repartirla En todas las librerías Claro Que ya sería una tirada De no sé Por lo menos 5.000 ejemplares Claro ¿No? Sí, sí Así que bueno Esa también es otra discusión importante Sí Pero Pero sí Por ahora me parece Que lo que tenemos Y vamos a Es mucho más De lo que pensábamos Hace un año Eso es Pequeño formato Librito Blanco y negro Algunos a color Aunque hemos tenido Ahora vamos a ver Algunas excepciones Mucho más lujosas Sí Eso lo dejo para el final Y muy interesantes Eso lo dejo para el final Sí Bien ¿Qué más tenemos Esto que es increíble Que no estuviera Sí Salió ahora hace poquito Estos días Sí Lo que pasa Planeta ha tenido Una política Un poco extraña Desde que adquirió Los derechos De Fontana Rosa Sí Porque sacó Reeditó muchísimos libros De Inodoro De Bugui Sacó un montón De libros De humor gráfico Y sacó Un libro de Bugui También ¿No? El libro de Oro de Bugui Era Ah Sabía ser bien Por De La Flor Claro Pero después Inmediatamente Al muy poquito tiempo Sacó colección De todas las novelas De Fontana Rosa Y un libro de humor gráfico En un formato Muy chiquitito De kioscos Sí Entonces es como Que agotó el personaje En un par de años Es como que Sacó toda la venta Después sacó La colección de kioscos Que inundó todo Porque era muy masiva Y quedaron Ese material de saldo Por corrientes Por toneladas Y entonces es como Que bueno Se acabó Y ya está Y te quedó Todo ese material De saldo Ahí ¿No? Pero bueno Ahora descubrieron Que necesitaban Reeditar De esta linda manera Inodoro Pereira Claro Se sacaron Bueno En dos tomos Sacaron los treinta y pico Libros Treinta y dos libros Originales De De Inodoro Pereira Y después Sacaron un tercer tomito Con Inéditos Sí Que yo creo que No es un libro Completo de inéditos Con todo lo que no quedó afuera Era tipo El Mafalda Inédita Digamos Que tiene todo lo que Si no que era Algo que encontraron ahí Y armaron un libro Pero Eso había quedado Incompleto Porque antes Tenía los derechos De la flor Chacó un libro Un libro hermoso Lo tengo ahí De tapadura Papel hermoso Pero había salido Hasta el libro Veinte De los primeros veinte libros Del veintiuno La única forma Era conseguir los tomitos Originales De la flor Que era casi imposible Especialmente Desde el veinticinco Sobre todo Porque los números altos Estaban muy perdidos Claro Se ve que las tiradas Fueron menores Y Y era muy difícil De conseguir Y fijate Cómo no van a estar Perdidas cosas En el año veinte Si estaba perdido Incompleto Pereira De Fontana Rosa Claro Pero con ediciones De digamos Del año dos mil Claro No, no, no Sí, ya sé Pero Tendrías que ponértela a buscar No era algo Claro No estamos hablando De ediciones de mil novecientos Treinta y cinco Claro Por eso Sí, sí, sí Reciata con el dieciséis Claro Sí, absolutamente Pero bueno Estos por lo menos Ahora sí Están Sí Dos treinta y dos tomitos Más algunas cosas raras Sí Si consigues Editados concretos Se ve muy bien O sea que realmente Le agradecemos al planeta Esta edición Sí Además es práctica Es liviana Es liviana Es liviana Y si bien el libro es grande Se ve grandote Es liviano Y fácil de leer Sí Se ve bien Bien encuadernado Robusto Así que Bien por planeta Sí Después ¿Qué más podemos tener acá? Ahora salió También esta semana Creo La anterior Salió esto Sí Ronard Un artista Que en los últimos años Ha tenido varias reediciones Sí Muy importante reeditarlo A mi juicio Es Lucho Olivera Lucho Olivera Con distintos guionistas Sí ¿No? Han reeditado Gilgamesh Gilgamesh hizo un video Lo ponemos por acá Sí Aquí arriba de mi cabeza Ahí, ahí No quiero Se lava las manos Antes de tocar arriba De mi cabeza No hay ningún problema Hicemos un video De Gilgamesh Sí Bueno Seguramente Dirán mucha data Pero bueno Tiene varias etapas Gilgamesh Sí Creado íntegramente Con textos De Lucho Olivera Y sus dibujos Y después Con guiones Sergio Mulco Y después Con la etapa De Robin Hood Que es lo que permanece Inédita Claro Esa es lo que tengo ahí Pero en presa De Crescanner Sí Y reeditaron Toda la etapa Posterior Con Gracie Eso está todo reeditado Se consiguen libros De este mismo formato No editados por Por Doello Por Doello Una parte Creo que por Sí Por Doello Por Doello Sí No sé si se llega a ver Están ahí arriba Lo mostré Sí Deus sacó Planeta Rojo Y Yo Cyborg También En este mismo formato Esas no las compré Porque las tengo Las ediciones originales De Récord Sí ¿Había libro De Planeta Rojo De Récord? De Planeta Rojo No De Yo Cyborg Sí Sí Bueno Así que un artista Súper interesante Lucho Un vanguardista Siempre vale la pena Verlo Y aprender de él Sí Y se me escaparon Por tantos En este formato Sacaron bastantes cosas Ya especialmente Deus Y de cosas De Columba O de Récord Sí Trabajos de mandrafina Trabajos de trigo Algunos de ¿Quién más? Estoy pensando ahora Deberían reivindicar Porque hay algo más de Vogt Estaría interesante Sí Gran artista Pero sí Toda esa generación De Columba De los años 70 En este momento Gracias a Deus Y a unos A través de ellos También Están empezando a salir Especialmente las obras Más cortas Más completas Están saliendo Después también Esta semana Creo Sí Juntos Vienen casi Como hermanitos Estos Sí Tanto por el color De tapa Y Sí Pues yo también Este también es de Este también es de Sector No No Este es de Doello Solo de Doello No Doello Pero junto con el sector Tienen como una Sí Tienen el mismo Un color parecido Son como hermanitos Salieron casi al mismo tiempo Sí Sí Él es hermoso Tiene todas historias Cortas De brecha De 1977 De 1977 Al 82 Con distintos guionistas Está Secomano Está Mandrini No sé si hay alguno más Sí Claro Historias unitarias De Alberto Brecha Muy interesante Lo sacaba con el título De Lo mejor de las revistas Scorpio y Titlitz Sí Son todas historias cortas Que salieron ahí Sí Si bien son unitarios Que Son todos unitarios Que no Que no han perdurado Digamos en el imaginario Popular Porque no tienen Ningún personaje Descollante ¿No? Como protagonista Pero la obra La mano De brecha Y su obra Siempre vale la pena Mirarlo Siempre hay algo Para aprender ¿No? Sí Aunque Dentro de su gran obra Podemos decir Que son trabajos menores Claro, claro Un trabajo menor de él Es superior Al de la mayoría De resto Claro Realmente Y está lindo Y no tener todo En un editor En revistas Que tenés que ir a buscar Y te pueden comprar Lo que quieras Y las encontrás Y las vas a encontrar Destrozadas generalmente Sí, sí Es difícil ya encontrar Revistas de Columba Revistas de Record Ya hace bastantes años Que dejarán de salir Y encontrarlas en buenas condiciones Y números seguidos ¿No? Ahora ya Sí Una cosa que me puso muy contento De sacar Esto ya salió hace un poquito más Pero todavía se consigue En todos lados Alba el mayor De Carlos Trillo Y Enrique Esto es una joya Esto me encantaba Cuando compraba las Scorpio Las compraba solamente por esto Me encantaba Me hubiera gustado El formato un poquito más grande Pero Eso es cuestión también De Me cuesta cada vez más verlo Los años no vienen solos Vienen con anteojos Vienen con anteojos Pero Acá hay un problema Esto apunta A gente De 40 para arriba Sí Y si me lo sacas De estos formatos Tengo que comprarme Una revista para verlo Acá hay Un conflicto de intereses Sí Bueno Estás apuntando para gente Que no puede leer El tamaño Al revés El editor está apostando A los jóvenes lectores Que accedan a este material Ojalá Ojalá Heaven No llegue a alguno mirando Sí Aproveche Sí Bueno De Álvar Mayor Seguramente hay mucho dicho Por ahí Pero Es una belleza Podemos decir que Es una de las obras Más interesantes De Cardo Estrillo Y más recordadas Con unos fabulosos dibujos De Enrique Breccia De Prendido Fuego En una de sus mejores épocas Un dibujo Su estilo realista ¿No? Enrique es un dibujante Muy dúctil Que tiene varios estilos Transcurre en una América Fantástica De la época De la conquista Claro Lo que tiene Aparte es un dibujo espectacular Tiene un guión espectacular Es de lo más lindo Que leí De Trillo Veá que hay cosas lindas Sí Digamos que aquí Trillo Se suma un poco Se acerca A lo que fue El boom latinoamericano De los años 60 y 70 El realismo mágico El realismo mágico Porque son historias ambientadas En la época de la conquista De la América Por parte de los españoles Pero al mismo tiempo Muy místico Muy mágico La magia La poesía Están presentes En todas las historias ¿No? Sí, sí Hicimos una época rara Para ambientar Interesantísima Y que hay Poco ambientada Una época Espectacular De la conquista Y la posconquista Sí Así que realmente Un personaje que viaja por América Que tiene aventuras Con seres sobrenaturales En la América Explorada Y mítica En este caso De lo más interesante Tanto dentro de la obra De Enrique Brecha Como dentro de la obra De Carlos Trillo Sí, es perfecto Esto es maravilloso Me hubiera gustado Más grande Para el que se duca más Bueno Si quiere más grande Puede comprar Las ediciones de la beca Las más viejas revistas antiguas O vaya a Europa Y compre Las ediciones europeas Allá ¿Se hace un viaje a España? Sí Enseguida Se come Se come unas tapas Se come Un bocata de jamón Y se compra La literatura Algunas viejas Pero No Se puede llegar a conseguir Las de Las de récord originales Que eran más grandes Sí Que no están tan bien reproducidas No Y no tienen tan lindo papel Como esta Eso es cierto Vamos a hacer justos Vamos a hacer justos Vamos a hacer justos Ahora También Esto también saldría Hace ya un par de años Un poquito más Sí Pero Vale la pena Son par de Solano López Sí Bueno Esto es el hotel de Brasil También hubo reedición De la eternata El año pasado Sí De Solano López Y Sí Y Oesterhead Pero Esta hora No había salido Claro No Compilada Compilada No estaba No Y es muy linda Muy interesante Está muy bien el tamaño Se ve fantástica Uno de los mejores trabajos De Solano También Su etapa Ya más ochentera Sí Junto con Carlos Zampallo Que es uno de los grandes Guionistas argentinos Sí También otra época Poco a poco Explorada Sí Los años 40 ¿No? Los años Más bien 50 50 Sí Está basado también En un personaje real Es cierto El comisario Baristo Meneses Sí Es un comisario No Un comisario Incorruptible Casi Incorruptible De De la época De De la primera fierro Claro De los años 80 Pero ambientada En Creo que En la época Los años 50 50 Sí Sí De los 50 A principios 60 Sí 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 En el 57 Entre el 57 Y el 62 Justo la época De La Libertadora De De Una época Que no hay nada De ficción Ambientada En esa época Sí Muy controvertida Muy especial Bueno En verdad es la época En la que transcurre El internauta También ¿No? Sí Lo que pasa Que El internauta Nos ocupa De la situación Política Claro O la mira De otro lugar La mira De otro lugar Es interesante Porque En el año 57 Solano Estaba dibujando El internauta Que transcurría En las calles De Buenos Aires Claro Y en los años 80 Vuelve atrás En el tiempo Para contar Una historia Que transcurría En aquella época ¿No? En el internauta Totalmente De lo contrario De alternante Una historia Hiperrealista Sí Hiperrealista Sí, sí, sí Así que eso es hermoso También Ese libro también Creo que todavía Se consigue Bien Podemos pasar Al Perramos Pasemos Vamos a pasar Esto Sí Esto Es una Una reedición De la reedición Sí ¿No? Porque esta es una historieta De Juan Sasturain Con Dibujos De Alberto Breccia Esto había salido Originalmente Aquí En la revista Fierro Primera época Después tuvo Edición El libro Cerca del 2010 Por ahí ¿No? A principios De la década del 2010 Y después Se habían agotado Y los volvieron A reeditar A ver Volvieron a salir Lo vi en la serie De libros Hace poquitos De la última Y es una obra Muy interesante Y los tres tomos Te cubren toda la obra Y realmente El trabajo de Breccia Hay dos ediciones Creo incluso Perdóname En tapa dura Creo que salió También en tapa blanda Me parece Ah bueno Sí Me parece que hay En tapa blanda Sí ¿Qué decías? No El trabajo de Breccia No Que el trabajo de Breccia Bueno Acá vemos una arista Distinta Al que veíamos En las historias cortas ¿No? Un poco más experimental ¿No? Más manchas Más tintas Acuarelas Vemos Uso de esponjas Sobre papel Ilustración Para dar texturas Hay muchas cosas Interesantes Sí Y realmente Esta edición Le hace justicia Estar bien reproducido El material ¿No? Las primeras ediciones De este material No se veían tan bien Como esta O sea que realmente Para ver la última etapa De Alberto Breccia Esto es muy interesante Y está al alcance De la mano También En alguna librería Seguro van a tener Descuentos Cuotas Sí Promociones Para endeudarse No compren comida Compren libros La comida se acaba Actualmente El libro La perdura La comida Uno se la come Y desaparece rápido Ni siquiera desaparece Se comió desecho Claro Sí Absolutamente Bien Bueno y ahora pasemos A los dos platos fuertes De los últimos De los últimos Més Casi Sí 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 Me sorprendió Muy gratamente Estos dos libros Sí El primero sería este Vamos con este Oswald Oswald Uno de los próceres gigantes De la historia argentina Un autor con mayúsculas Sí Su dibujo está a la altura De cualquier maestro internacional Digo O sea Muy emparentado Por ahí con Will Eisner Sí Bien En un punto Este Sus primeros trabajos Por ahí tenían una cosa Más clásica Al estilo de Harold Foster ¿No? Este O Raimond Influenciado ¿No? El primer Sonoman Sí Tenía una cosa por ahí Más cercana a Alex Raimond Muy bien hecho Pero de golpe se suelta Y empieza a tener una línea Mucho más Más dúctil Más suelta Más cinética Y acá Deus Rescata El espíritu de Mascarín Que originalmente había salido Serializada en la revista Chaupinela A principios de los años 70 Mediados de los años 70 Reina Chaupinela Es una especie Antecesor del humor Digamos Y que traía unas páginas Era una revista humorística Y traía un suplemento central Con historietas Y ahí salía en dos páginitas En cada número El espíritu de Mascarín Acá está completa Incluye algunos textos inéditos Escritos ¿No? Como en pequeños cuentos Hechos posteriormente por Oswald Que además de dibujar Escribía ¿No? En este caso Si bien Oswald Trabajó durante mucho tiempo Con distintos escritores Como el caso de Sonoma Está escrito también por él ¿No? Y por ahí debe ser El rescate más feliz De los últimos tiempos Sobre todo porque la obra de Oswald Hace tiempo que no se reedita ¿No? Ha tenido un par de libros Con los de Sonoma Pero que no están completos ¿No? Es como un Como darte una pastillita De algo que en verdad Es una gran fábrica de chocolates ¿No? Como darte una M&M Cuando atrás tenés La fábrica de chocolates completa Y realmente hace justicia Sobre todo esta etapa De mitad de los años 70 Que es por ahí De las más explosivas de Oswald ¿No? Que estaba como en la cima De su narración gráfica Había encontrado ya Después de varios años De trabajar con Sonoma El punto adecuado De la narrativa Estaba súper aceitado Y es como la gran eclosión Este momento De mitad de los años 70 Después a partir de ese momento Va a empezar a hacerse Más sintético ¿No? A sintetizar ese estilo Que había logrado Siempre es muy interesante ¿No? Al nivel de Yo siempre digo Un artista como Oswald Debería ser conocido A nivel mundial Como Alex Todd Por ejemplo ¿No? ¿Sabés qué? Esa es la primera comparación Que se me ocurre Cuando dijiste Que pudiera la banda Y pensé En el trabajo magistral De las sombras Sí, sí Y realmente Bueno Es hora de empezar A ponerlo en el lugar Que merece estar A Oswald ¿No? Notaste que el mismo Ah, sí Amor Sí Esta edición Del Espíritu de Mascarin Fue remasterizada Por el mismo ¿No? Fue una de las últimas cosas Que hizo Lo hizo para Italia ¿No? La historieta Generalmente Había sido publicada En Argentina Creo que la venden En los años 80 O 90 A Italia Y ahí Bueno Ya reformula Y arma este libro Que realmente Quedó precioso Una de las mejores ediciones Que hizo Deux En toda su historia Y después Casi inmediatamente Y sin respiro Sí Saca este otro libro También con este formato Grande ¿No? Comparemos un poco La edición Tanto de Mascarin Como este libro De Historias del Pami De De Trillo y Brecha ¿No? Sí O con otro Incluso de Deux Comparemos mejor Aquí tenemos este Entonces el libro Más Estilo Que venía sacando Este es el formato Que están saliendo Todos los libros En Argentina Sí En este momento Sí Es el estándar Que usa Obvio Es el estándar actual Que es el que permiten Las imprentas Las máquinas Que hay acá Ahora ¿No? O sea Imprimir a este tamaño Sale muchísimo más caro O sea Que es una cosa de lujo Claro Por una cuestión De desperdicio de papel ¿No? Del tamaño de los cortes de papel El papel se imprime Gigante Y después se corta Para armar las revistas Claro Ese tamaño da Para más revistas Claro Sale muchísimo más barato Este tamaño Por ahí con dos centímetros menos Capaz que De la misma plancha Sacás dos de ese Y uno solo de ese Y desperdicias un montón De materia Claro Que saca más de dos Pero es la idea No, no El concepto Claro Pero es casi El material que se desperdicia Porque no lo podés usar Por sumarle dos centímetros más Claro Bien, bueno Enigmas del Pami De Trillo Y Brecha Sí Este libro Recopila distintas historietas Las centrales De los enigmas del Pami Supuestamente todos Por lo menos Dice Dice No, no, no No sé si es el estilo No, no, no Recopila distintas historias De distintas épocas Publicadas en distintos lugares En este estilo caricaturesco Que utilizaba Enrique Brecha Exactamente No, porque como dije recién Brecha hijo Enrique Tiene distintos estilos de dibujo No Y uno Que es este estilo Un poco más caricaturesco Muy de línea Muy lineal Muy claro A veces en colores Mayormente en blanco y negro ¿No? La historieta central Que reproduce Que le da título al libro A los enigmas del Pami Salió en la revista Superhumor A principios de los años 80 ¿No? Sí Y bueno Después recopila En pequeñas historietas cortas Que fueran hechas para acá Para allá Esta la leí hace 30 años Por primera vez Y me quedó para siempre grabada El reino azul Son 4 o 5 paginitas Pero que dice tantas cosas Esta historia Sí No, realmente un libro precioso Por la calidad Realmente hay que Hay que agradecerle en este momento A Deux A su editor Muñoz Porque Se juega por estas ediciones Que no son baratas Son difíciles Es toda una apuesta Porque Esta historieta No es que él sea la historieta más popular Digamos Un personaje como Álvar Mayor De Enrique Brecha Es muy conocido Estos personajes Este libro Tan lujoso No Claro Entonces es una apuesta Muy grande Lo de los enigmas del PAMI Lo tenía presente Yo lo he leído Sí, claro Pero digamos En cuanto a personaje popular No hay un personaje Que te llame No, no me acordaba del personaje Me acordaba de la historieta Sí Del concepto Que en realidad son Por lo que dice acá Son Son ellos mismos Trillo y Son Trillo y Sacomano Y Arrillo Trillo y Brecha En su futuro Imaginándose viejos En el año 2010 Sí Bien Y tiene esto Que a vos te va a mencionar Que es de la UMI No, lo hizo para la UMI Pero no llegó a salir Sí Y lo publica acá por primera vez Quedó inédita Necesito Si alguien tiene Ya que estamos hablando Vamos a empezar Vamos a empezar con los pedidos Algunas otras Esto por favor Búsquenlo Igual es de mascarín Sí Búsquenlo Y apóyenlo Comprenlo Pero aparte Dos solamente por apoyarnos Porque es material Porque vale la pena Vale la pena Es una obra maravillosa Nuestros dibujantes Son increíbles Vale la pena Señora, señor Yo necesito Recupilaciones De la revista UMI O que alguien me consiga La UMI Que las perdí Necesito mi UMI De vuelta Bien Eran bellas Las UMI Los dibujos de Nina Entonces me vamos pidiendo Yo quiero recopilación De las tiras Del mono relojero Sí, un libro completo Eso está difícil Eso está difícil Por muchas razones Ajá Primero El mono relojero Tenía textos De Enrique Pinti Sí Y dibujos De Fernández Y Branca Que eran dos autores Ya tenías tres autores Ahí Sí Pero después tenés Que el personaje El mono relojero No es de No es de No es una creación De Enrique Pinti Sino que es una Una creación Del señor Vigil Claro Con lo cual tenés Los derechos del personaje En manos de la familia Vigil Los herederos Y por otro lado Tenés Los herederos Del copyright Del dibujo Y de los textos Sí Y por otro lado Tenés que Tal vez esas historietas Son parte del fondo editorial De Atlántida Que Atlántida A su vez Se vendió A Televisa En un momento Y no sé si Seguirá teniendo Televisa O sea Es como No es como Reconstruir un Frankenstein De distintos lugares Capaz Lo saca a vida Entonces Se va a tratar No van a resucitar Es más posible Que de hecho Claro Pero digamos Es una cuestión Muy larga Porque digamos Aunque uno Converse con los herederos De Pinti De Fernández Y Branca ¿No? Los derechos del personaje No lo tienen ellos Claro Entonces no es una cuestión De decir Bueno Revitamos esto ¿No? Porque Es más complejo ¿Ves? Yo pido Yo no soy fácil Yo soy alto mantenimiento Yo pido Lo mío es simple Lo mismo pasa Con la Hermida Viajera Con Víctor Sueiro Claro Mi felicidad Es mucho más simple Hay dos libros Editados Hay un libro De la Hermida Viajera Y hay un libro Del Monoreloj ¿Hay? Sí Editados por Atlántida A mitad de los años 70 Hay que buscar eso Yo tengo los dos No sé para hablar Correción No Son muy difíciles El de la Hermida Viajera Me lo compró Mis padres Mi madre No sé quién Lo compró Cuando yo era niño Claro Lo hemos tenido en casa Desde aquel momento El del Monorelojero Sabía que existía Y lo busqué Durante años Y conseguí una copia Hace bastante tiempo Digamos Un libro Que se había mojado Seguramente Tiene pinta De haber estado En una zanja Que alguien lo apuñaló Por la espalda Y estaba en una zanja Y alguien lo rescató ¿No? Está muy boqueteado Sí, sí Pero lo tengo ahí Lo escaneé Y está Lo subí a mi blog Ahí En costadito Ah bueno Hay que buscar Sí, sí Así que Lo compartí ahí Bien La gente puede hacer Es un libro Sí Porque era algo Que El Monorelojero Es maravilloso Es una aventura completa Digamos Me pareció Que estaba bueno Compartirlo Para esas cosas Mimas Que es algo Que es muy difícil Que pueda ser reeditado ¿No? Son muchas Digo Lo podría hacer alguien Como Clarín Claro Que saca el libro Y después manda A los abogados A cargarle Ningún el resto Pero un editor chiquito Tendrá que mover muchas cosas Para Lo que pasa La gran definidad Claro Sí O O Langostino 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 De Eduardo Ferro Que es otra historieta Que al igual que Don Pascual Que ya hablamos Salió en la revista Patorucito Claro De los años 40 Hasta los años 60 Las cosas que salían En Patorucito Las cosas que salían Bueno Por algo Patorucito marca la época Dora del historieto argentino La aparición de Patorucito O sea Pero mucha gente lo conoce La semana Y las cosas que salían Adentro La mostramos también Por otra vuelta Después de los videos Que hicimos De Patorucito Y Patorucito Hicimos dos Pero La verdad Como tres Había De Brecha Estaba Vito Nervio Y lo que pasa Que tenía dos cosas Tenía Algunos de los mejores Dibujantes argentinos De ese momento Tanto de humor gráfico Como de De historieta seria Es decir Tenías Obviamente A Quinterno Tenías A Tulio Lobato Tenías A Eduardo Ferro Tenías Bueno Y tenías A Brecha Sobre todo Pero después También te publicaba Flash Gordon Capitán Marvel Junior O sea Tenía historieta clásica Norteamericana De lo más interesante Que había en ese momento Y la mejor De la historieta argentina Era acumulada Y dos páginas De Patorucito Con el oro En el medio Sí Así que la verdad Bueno Eso es increíble Que lo único Reduteado Hasta ahora Es lo de Batale Y lo de Patorucito Es el primer tomo El primer tomo De así Lo único Si Yo tengo una pequeña edición Casera Del comienzo De Ay De 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 Ferro De Claro Ay no me sabe el nombre Se me pasó De Langostina De Langostina Sí Un coleccionista Compartió en las redes Algunas páginas escañadas Y le hice un impreso Así que Sí Ahí está Pero bueno Sí Esperando Que salga Que salga Sí Vos te desacudas Algún sueño Algún deseo Bueno Langostina Conseguimos El Langostina Sí Langostina Sería algo Que a mí me parece Y un buen libro De Divito De Divito Claro O en verdad Una serie de libros ¿No? Un librito Dedicado A No sé A Don Merengue Otro libro Dedicado a Pochito Marfone Otro libro Dedicado a Fajutelli ¿No? O sea Tomar los personajes De Divito Y hacer una serie De libros ¿No? Para mí en este momento Después de estas ediciones Es como Lo Y obviamente Sacar todo Patrusu Esa sería también Otra deuda Que hay ahí Importante ¿No? O sea Que no haya tres libros De Patrusu Sino que haya diez libros Veinte libros Claro ¿No? Así como están los Mafalda Dando vueltas Y algunas otras cosas Que estén los Macanudos Que estén Los Patrusu Que estén los Lagostinos Que estén Todos Vamos a ver Vamos a ver Los Lagostinos Siempre fueron caros Sí Igual estamos mejor Que hace un año Así que Absolutamente Una sorpresa ¿No? Sí Sobre todo Porque uno no esperaría Que estas cosas Estén pasando este año ¿No? No Eso es raro Pero bueno Es como Que lo malo de un lado Lo compensamos Con cosas lindas del otro Sí 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 En ese sentido Bueno Tal vez El destino Nos compensa un poquito Con cosas lindas Sí Un alivio emocional Sí Absolutamente Y esto no tiene Nada que ver con nada Pero ella hoy consiguió Sí Eso voy a hacer Un video aparte ¿Vas a hacer un video aparte? Sí Igual contalo Igual El primer video de Fernanda Sola Consiguió Completo Era hacer un libro de ese nombre Los dos tomos Sí Con todo completo adentro Se lo consiguió hoy Sí, sí La primera cosa que se compra en su vida Tipo coleccionista para isla La primera Sí Igual Aquí este primer fascículo A mí siempre me gustó El título Se llama La tierra fue Lo que es un poco desesperanzador Claro Pero Habla lo honesto que es Lo que te dice Absolutamente Está hecho en un tono Es decir Está redactado en un tono de español De España eso Sí No de Argentina Si la tierra fue Es como que bueno Ahora existe Sí Por supuesto Muy interesante Igual Si alguien tiene Ya que nos están viendo En YouTube ¿No? Sí Pueden acceder Cuando termine este video Y deciden que hacer con su vida Una de las cosas que pueden hacer Es buscar la introducción De esta serie Era hace una vez el hombre Ah Que es muy interesante Tiene una canción aparte Que no se van a poder sacar Nunca de sus cabezas Claro Pero Esa La intro de esta serie Era hace una vez el hombre Hace un recorrido Desde la aparición de la vida Hasta toda la historia De la humanidad Pero lo interesante De esa introducción Es que Llega el presente Que en aquel momento Era en 1980 Pero se adelanta En el futuro Entonces vemos Este Que en un momento Hay personas Vestidas con escafandras Y trajes espaciales Se meten adentro De un cohete El cohete despega Y vemos que la Tierra Explota ¿En serio? En serio Sí O sea En la intro de la serie Llegamos Toda la historia de la humanidad Al principio Hasta el final Con la destrucción De la Tierra Ah Tiene un título Sí, sí Ahora tiene un título Él es uno de ese nombre Y la Tierra Y la Tierra fue Absolutamente Es como Gilgamesh Empieza por el final Por el futuro Absolutamente Es lo mismo que Gilgamesh Vamos a hacer la comparación En ese mundo Que dejan El mundo del sobrevive Gilgamesh Claro Y para algo Es un favor Absolutamente Comparten un diverso Claro Bueno Hasta aquí llegamos Llegamos hasta aquí Porque no nos dio el cuero Para comprar nada más que esto Pero hay mucho más Y con suerte Va a haber mucho más Sí Hay cosas lindas por ahí Por lo menos hasta que lleguemos La Marra de Trigo Y Mandrini No sé Ahora estoy pensando No sé Títulos de Mandrafina Hay varios también No sé Muchos autores Muy interesantes Busquen las librerías Comiquerías Argentinas Las van a encontrar ahí Sí Y presten atención A las preventas Muy importantes Eso es muy importante Las páginas De las editoriales O de las comiquerías Sí Porque la tirada Tiene que ver directamente Con la preventa Son cortas Sí, efectivamente Y tiene que ver con la preventa Entonces Cuanto más Preventa Más tirada Y mejor para la editorial Y así se va Realimentando un poquito Absolutamente Busque precios señora Busque cuotas Busque promoción Y compre libro argentino Sí Mientras hay Muchas gracias Gracias a todos Hasta la próxima Nos vemos Nos vemos en el próximo video